El día de hoy, 16 de febrero de este año 2024, se estará realizando el partido entre los Sultanes de Monterrey versus Olmeca de Tabasco, que corresponde a la Liga Mexicana de Sosbol Femenino. Este partido será transmitido en México y Centroamérica a partir de las 7 y 25 de la noche. En Panamá, Colombia, Ecuador y Perú, como el este de Estados Unidos, será transmitido a partir de las 8 y 25 de la noche. En Bolivia, Venezuela, como también el Caribe, será transmitido a las 9 y 25 de la noche. Y en Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay será transmitido a partir de las 10 y 25 de la noche. Y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo y en exclusiva a través de la plataforma de streaming de Star Plus. Así que pues bueno, esta es la información que les quería traer el día de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chao. Gracias.